hola hola y arranca o no arranca hola buena gente como están soy yo sé un teammate tanto tiempo estamos acá un nuevo vídeo recién para quedar y bueno ya vuelto a aparecer no he estado un poco bueno ausente por ya saben el verano acá en argentina es impresionante un calor de 37 hasta 42 grados boludo imposible grabar con no se posiciona con el calor bastante pesado también y bueno un tiempo también me refrié y bueno si es una una verga no pero y no sé yo siempre tiene invierno no porque verano a quién le gusta verano salvo que se vive mucho con el aire acondicionado digo ahorita estoy usando el aire acondicionado que tengo pero también la luz es una poronga boludo se un poco baja un poco ya se parece que sopla un poquito más así que no sé lo que da lo que hay no más y bueno por lo menos ahora está tratando un poco bien y ojalá no me parezca con toda la cara brillosa como si fuera tan engrasada ya me la ve la cara un montón de veces para que por lo menos no se vea tan mal porque si no parezco que está todo transpirado pero pero no un poquito quizá pero me eché vaya a veces jabón la cara porque no se vea tan mal y bueno ya ya bueno vamos a reaccionar a vamos a hacer esta video reacción y bueno vamos a reaccionar algo viste de los memes de cómo están muchachos no que no he visto y quiero ver ahora para reaccionar cómo es y ok bueno pero primero conté este de mordo arkis de hace poco que es si mordecai y gombal se conocían no así que así que vamos a reaccionar esto ya que onda y así empezamos de vuelta oye que estás haciendo yo quiero ser el jugador 1 oye yo soy el jugador 1 tú eres el jugador 2 no quiero ser el jugador 2 es más aburrido que usar voces de guía te hace sonar igual que el tío que pone la voz de los trailers amigo tranquilo juguemos a los golpes para ver quién es el jugador a su mierda ok bueno parece que yo soy el jugador 1 es injusto por qué no peleas como hombre tienes pero tus brazos más grandes que todo mi cuerpo por supuesto que nunca te ganaré en los golpes amigo nunca vences a nadie en los golpes claro que sí claro que no eso es todo lo que haces bueno me gustó la edición y si está mezclado con EA y con partes de las series ¿no? y la verdad está estaba muy bueno este del edición en modo alto feliz navidad muchachos como tal muchachos yo soy navideño los veo ustedes muy navideño feliz navidad muchachos feliz navidad muchachos yo los veo ustedes muy navideño estas navidades ustedes han trabajado muy bien creo que merecen una recompensa ¿verdad? ¿algo como un día libre? ¿que tal un par de canciones navideñas muchachos? yo creo que como tan ¿Qué tal un par de bastoncitos navideños? No, Bison, déjalo así, yo no quiero ningún baston, yo me voy a trabajar. Ok, la buena Turbio. Feliz año nuevo muchacho, yo la veo a ustedes muy elegante, ustedes han trabajado muy bien, creo que se merecen una fiesta de fin de año, ¿verdad? Sí, este año no ha explotado laboralmente mucho. Exactamente muchacho, y por eso yo quiero recompensarlo. Algo como un año sabático. ¿Qué tal un par de ovah y un brindis muchacho? Yo creo que... Anda, pídelas de ser papi. Ser papi. Yo creo que... Anda, pídelas de ser papi. Uy. La música esta bien. Chauchen de ser papi. Chauchen de ser papi. Vale. Te heces. prisión otra vez y nadie los encontrará si los descubren culparé a papaleta benson que mordeca y rigby están en esa bolsa que acabas de tirar sabes musculoso siempre me has caído mal besos y combate tu mamá debió enseñarte a mantener la boca cerrada ya te merecías esto benzo si si desde el web te vas a enterar hola jefecito no esto no es normal te sorprendería saber lo que pueden hacer los rituales satánicos se siente mágico a comer ah bueno quien quiere pizza dos meses después hola benson hola hay alguien aquí como están muchacho jojojojo bueno que creo que te voy a dar dos bolitos jajaja final y fe bueno ok estuvo bueno eh la ida y los cómics eso jajaja ah buenísimo como están muchacho versión live action uuuh a ver como están muchacho como están muchacho yo te de muy bien hoy ustedes han trabajado muy bien creo que merecen una recompensa que feo algo como un día libre que esto es un par de chicle yo creo que si este día hemos estado trabajando mucho si exactamente ah que feo y por eso yo quiero recompensarlo la copa está en la mano así así ay que rico oh mal wasabi el que doblo del república dominicana ojan el que doblo como están muchachos y e en tiene voz de un enfermo mental es un puto psicópata& aj No sé, da miedo Ay, qué rico Saca No, papi Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo lo soy contigo La primera Y la segunda No 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 Después se pone celoso Ah, qué perro Ah Ya me estuvo riendo